Los competidores, Remarkable News en la Copa y se dio la partida, bien pareja la salida de esta prueba en 1900 metros. Good Friend por segunda línea, tiende a dominar, acompaña a Comediante pegadito a la baranda. Loma Music, un cuerpo, corre en el tercero, amigo Julius se coloca dos cuerpos en el cuarto y está a unos 4 o 5 cuerpos chao cuando vienen al giro del primer codo. Copa Remarkable News, temporada del 14, Comediante aprovechando la parte interior, trata de venirse a la punta, pero sigue presionando por la parte exterior el caballo Good Friend, Good Friend vuelve a aventajarlo por medio cuerpo, está a Comediante en el segundo, Loma Music corre en el tercero, amigo Julius por dentro corre en el cuarto y chao el tordillo, anda en el último lugar a unos 5 cuerpos de la punta, en plena recta opuesta, que interesante carrera, Good Friend está dominando por dos cuerpos a Comediante, Loma Music trata de incorporarse a la lucha, mientras que amigo Julius corre en el cuarto y en el quinto Chao que viene bastante cerca y buscando a los punteros, el primer parcial 24-1, el segundo en 47, 3 Copa Remarkable News, temporada del 14, Good Friend dominando con dos cuerpos, Comediante es el que lo está siguiendo, está cerca, mientras que ahora desde el fondo el caballo amigo Julius trata de avanzar por la parte interior y Chao sigue moviéndose por fuera, Good Friend está dominando la competencia, Good Friend, Good Friend en la delantera con dos cuerpos, Comediante tratan de buscarlo ahora por la parte interior y se acerca, el público se emociona cuando Comediante responde a las exigencias de su jinete Lionel Reyes, buscando el caballo Good Friend que está dominando la carrera, Good Friend adelante, cuando entraron ya a la recta final, Comediante busca ahora por la parte exterior, Loma Music algo lejos, corre en el tercero, Comediante contra Good Friend, Good Friend por dentro, Comediante tiende a dominar la carrera, Good Friend sigue insistiendo por dentro, en el segundo lugar se queda ahora, pues Comediante inúce ya el ganador, en la Copa Rimel que ve el News del 14, la gran sensación, el pupilo de Catanese con Lionel Reyes en otra sensacional carrera, Comediante les ganó la prueba, en el segundo Good Friend, tercero Music, posteriormente el caballo amigo Julius y Chao en el último lugar. ¡Gracias!